Tenemos los burgueses apresurados que quieren resolver la cosa con una 45 entrando a un comercio a afanarse en la cosa. No seas gil, nabo de mierda. Vas a terminar con una rata de cárcel, en el mejor de los cárcel. Y hay que decírselo con ese lenguaje bien duro. Eso es un gil, un nabo de mierda. Y no crea que el que sale toda la mañana a trabajar y gana un salario que nunca alcanza y que es mísero, es una bomba o no, es mucho más vivo que vos.